Mi gente linda, cada vez son más las personas que aspiran a convertirse en influencers, ya sea de YouTube, de Twitter, de Instagram, y se ganan mucho dinerito, pero los niños parece que conocen muy bien cómo se logra, aunque ellos no siempre estén cobrando. Así es, Nacho, Aranza, pongan mucha atención porque esto va a ser muy útil. Nuestra querida Margie nos comparte unos consejitos de cómo lograr que más personas nos sigan y así pues nos hagamos así como que super fashion en el mundo digital y bien populares. Vamos a ver. ¡Hola amigos de hoy día! Hoy quiero enseñarles a utilizar las redes sociales y que su contenido sea atractivo para los demás. Paso 1. Crea una cuenta en la red social con la que más te identifiques, aunque la puedes hacer con todas. A mí personalmente me encanta Instagram. Toma fotos y graba videos con buena luz. Paso 2. Empieza a darle personalidad a tu perfil. Es importante ser auténticos. En mi caso, a mis seguidores les llamo mis divinos. Mis divinos, miren mi nueva pinta de selenia. Me veo espectacular. Hoy quise cambiar de look y miren mis triunfos divinos. Estoy super feliz porque hoy es un día espectacular. Así que estén super pendientes a mis historias. Paso 3. Empieza a crear contenido de calidad. Pero, ¿qué es contenido de calidad? Yo tengo la respuesta. Acompaña tus publicaciones de un buen texto, breve y directo. Lo más importante es la creatividad. Utiliza las herramientas que te ofrece tu red social, como hashtag y etiqueta. Crea una comunidad que te siga y se identifique con tu contenido. Y listo. Bienvenidos al mundo virtual. Síganme en mis redes sociales como arroba margiselenos. Bye. Y mucha actitud, ¿eh, Margie? Me encanta. La verdad, me encantó esa seguridad con la que ella se mueve. Así que yo ya tomé nota, especialmente lo de la luz. Yo también, me gustó mucho y poner textos que sean breves y concisos. Y que tengan sus muñequitos y sus cositas. ¿A ustedes qué les gustó? No, yo creo que todo, ¿eh? Fue un explainer padre, sencillo, carismático. Yo creo que la clave, ser original y mostrar tu verdadera personalidad. Ella lo dijo también, muy bien. Auténtico contenido de calidad. Sí, sí, sí. Vaya, qué interacción con sus seguidores. Buenísima. O sea, vaya manera de comunicarse con ellos. Felicidades. ¿Y cómo baila la peque? Los niños son súper inteligentes, así que me encanta que nos den también como esos tips de cómo podemos nosotros lograr ser atractivos en las redes sociales y que, pues, también podamos generar... Ah, bueno, se debería dar unos consejitos a nosotros. Eh, pues, seamos auténticos. Ah, bueno, sí, 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 sí